116 personas están detenidas y vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas. 32 integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam, el exdirector antisecuestro del aceido Gualberto Ramírez Gutiérrez, así como el ex ministerio público de esta misma corporación. Además, 14 elementos de la Sedena detenidos, entre ellos un excomandante del XXVII Batallón de Infantería, uno del 41º Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados. A esto se suma un elemento de la Secretaría de Marina. Por parte del Estado de Guerrero se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública Local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la expresidenta del DIF de Iguala, así como 49 policías municipales, 2 de Cocula, 9 de Huitzuco y 38 de Iguala, 7 estatales, 4 federales y 3 federales ministeriales. Durante este proceso de judicialización, otras 77 personas involucradas de 169 consignadas han sido exoneradas por jueces. Cabe recordar que el presidente ha reiterado en diversas ocasiones la solicitud de extradición por tortura y otros delitos de Tomás Cerón, quien huyó a Israel para evadir la acción de la justicia. Con estas acciones, el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos. La judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social en México.